Tan malo, tan malo que ni siquiera pudo terminar con chamba el 2013 Es el caso de Guillermo Vázquez quien aguantó como técnico de Cruz Azul hasta la presente liguilla Pero fue echado por la máquina más por la maldición celeste a la hora de ganar títulos que por sus resultados en la cancha Cierto, Memo le dio un campeonato de Copa a Cruz Azul, aunque el trofeo parece supo a muy pero muy poco Todo por la manera de perder la final ante América en el clausura 2013 Cuando a 3 minutos de acabar con una malaria de 16 años, el Azul se destiñó y a Vázquez le cobraron como si hubiera descendido al equipo Perder ese campeonato dejó maltratado a la estratega y con la presión a tope para levantar el título al final de la apertura 2013 Pero Toluca los vapuleó en cuartos de final y los echó Por lo que la directiva celeste no lo pensó más y cortó al enemigo público número uno de los celestes Que se fue, más presa de la maldición celeste que culpable por su mal desempeño Al final, malo, malo, malo se fue